El 8 y el 12 El 8 y el 12 Con 100 para mí, 8 y 12 8 y 12 Y el 13 ¿Ya me dices 13 hijas? 8 y 12 El 8 y el 12 El 8 y el 12 Con 100 para mí Bien, bien, bien Me voy a ir de Baja California Yo en Baja Yo en Baja Yo en Baja California A correr con el tío Juan A Baja la luz En Baja California Y al presentar se le digo Seguro estoy de ganar El 8 y el 12 El 8 y el 12 Debe de la que traga Son 100 para mí 1000 de premio A Baja California ¡Doy la luz! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Me vinieron! ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¡Doy luz! Eso va para que lo cante el tío Borito Por allá en el bolsillo sonora ¡Doy la luz! El merezcarse Caldama Interventor del contrato De la apuesta principal Que sobró mucho dinero Que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo Al indio esa es la verdad Por fin llegó aquel momento Y la puerta de los chutis Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos Casi venían volando Y el indio corrió tragando El polvo que hizo el tío Juan Oiga La te vea oiga Bien cantito Un entendido Pero no, pero no, no, no De que me estoy despidiendo Porque el indio Yo no sé más ¿Qué es?